hola amigos bienvenidos una vez más aquí el canal pues aquí estamos en la bahía de tampa estamos en la cuevita ya tengo mis varas preparadas vamos a pescar hoy con mojarras vivas y aquí tenemos un invitado disculpen tenemos un invitado que va a echar unos tiros aquí hoy con nosotros su nombre es gastón es decir algo solamente a probar suerte con acá con el maestro alan que sabe mucho de pesca yo también sé de algo pero más o menos bueno ya saben esperen a ver vamos a ver qué podemos agarrar para ustedes mientras tanto vamos a preparar ya las barras ya las tengo ahí tiradas y las vamos a tirar como jarras vivas a ver qué pasa ahí están amigos de las mojarritas vivas se lo vamos a introducir con los ojos le das una vuelta y por el lomito así van a quedar ahora sí cuando echen ese tiro traten de buscar pues lo más lejos hacia atrás es el nylon que estamos usando ahí está es un trillane de 30 libras amigos y nada un anzuelo circular número 3 plomo de 3 o 4 onzas bien grande para que esos tiros salgan lo más lejos posible recuerden que la vara mía también son de 12 pies ok miren amigos qué belleza aquí estamos amigos miren súper buena recuerden que hay que soltarlas aquí en la bahía de tampa pues están suspendida no las podemos llevar pero igual muy bueno super amigos y 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 Ahí están las mojarritas, amigos. Y por aquí tengo solamente el Lady Fish, ¿ok? Disculpen la macarela. Hasta el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese no lo puedes tirar a la gala. Miren amigos, ya están saliendo los gallegos. Ahí están. Muy bueno amigos, ¿ok? Escucha como le hacen amigos, ahí están. Super. Ya los extrañábamos amigos aquí en el canal. Recuerden que no tiene ninguna medida, ¿ok? Gracias. 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 Mi amigos. Qué bonita trucha esa. Pero recuerden de que aquí no se puede quedar uno con ella, ¿ok? Miren. ¿no? ¿sí? ¿sí? Llegamos. No, van, no, ven. Ahí está amigos Otra trucha más Y esta se ha pegado con un ronquito Un ronquito chiquito Ahí está el ronquito Recuerden que en el área de San West de la Florida También hay que soltarlas Hasta el nuevo visto Muy bueno Un ronquito chiquito Un ronquito chiquito Miren amigos Él también tiene algo ahí enganchado Al parecer creo que es un gallego también Un jack Miren amigos Un saludo a todas las personas Un amigo mío Que se llama José Un saludo ahí para José Un saludo ahí Un saludo ahí Un saludo ahí Ahí está amigos Otro lady fish Lo vamos a dejar para él Para que no coja esta nada Amigos ¿Ok? Un saludo ahí Un saludo ahí Un saludo ahí Miren amigos Miren amigos Miren amigos Miren amigos Miren 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 amigos No se pueden llevar Súper buena Recuerden que en el área de esa web pues no se pueden llevar El área de esa web viene siendo un poquitico más arriba aquí del Clearwater Hasta un poquitico más abajo del Neyport Miren Bella, preciosa, buena captura, excelente captura Excelente captura Muy buena Miren 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 Miren